El ingrediente de hoy es la lenteja. La lenteja es una legumbre y hay que tomar muchas legumbres, al menos dos veces en semana, porque son muy buenas, no tienen grasa, tienen fibra y tienen muchísimas proteínas. Las proteínas son muy importantes porque vienen a ser como los ladrillos con los que se hace nuestra casa, nuestro cuerpo. Y gracias a las proteínas crecen los músculos, los huesos, los dientes. Y para los ladrillos que no pueda tener la legumbre, como la lenteja, podemos utilizar los ladrillos que aportan los cereales, como el arroz, el pan, y con eso tendremos una alimentación sana y muy rica. Lentejita, lentejita.